Estamos con César González. ¿Cómo estamos, César? Excelente, Hernán. Excelente. Bienvenido. Segunda vez aquí con nosotros a disfrutar de este maravilloso vuelo con Quindío Aventureros. Yo soy Alejandro Salazar. Vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras de 2, 3, 4, 5. Estamos listos. ¡Gracias! 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 ¡Súper, súper! ¡Quiendo que me... ¡Ah, qué depicio! ¡Oh, qué depicio eh! ¡No te estás ahí!